Jara, en los últimos días le hemos presentado desafortunados casos de violencia en contra del sector femenino y el día de hoy tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de Imagen Televisión a Guadalupe Celis Calvillo. Ella es comisaria en la atención a la violencia contra las mujeres, mejor conocida como el Diabim. Bienvenida, comisaria. Gracias. Gracias por estar con nosotros. El factor más importante en este asunto de la violencia en contra de las mujeres es conocer, conocer, identificar en qué fase vamos de una violencia, cómo identificarla. Muy bien. Es muy, muy importante que conozcamos que la violencia tiene un ciclo. Este está conformado por tres etapas. Uno es la luna de miel, que es cuando está todo perfecto, somos como novios, estamos contentos. Después viene una etapa de tensión, donde la persona generadora de violencia empieza a justificar sus actos de violencia. Empieza a compartir culpas, empieza a referir, bueno, tú también tenías la culpa porque sabes que no me gusta que hagas esto, que hagas aquello. Después de esta etapa viene una que es la explosión de la violencia. Y es ahí donde entra el violentómetro. Estas dos herramientas las tenemos que tener muy presentes. Ciclo de la violencia y el violentómetro. Que además lo podemos identificar, al menos en Guadalajara, a través de un QR que usted puede identificarlo, lo va usted a ver en pantalla, para que se despliegue perfectamente en su celular y entonces identificar en qué fase de la relación, que no necesariamente afecta a mujeres, ¿verdad? También hombres pueden ser víctimas. Claro. La violencia no es exclusiva de los hombres. Y entonces, ¿cuándo es necesario pedir ayuda? Cuando en el violentómetro podemos identificar las fases, cuando ya me estoy sintiendo incómoda. Puede ser desde que me empiecen a seguir, recibir ridiculizaciones, chantajes, aplicar la ley del hielo. Entonces tenemos que identificar esto. No todo es golpes. El hecho también de ignorar, de humillar, de hacer bromas hirientes, también eso es violencia. Y tenemos que identificarlo porque la violencia va aumentando. Y ya cuando llegamos a los empujones o los golpes, definitivamente, ya es un foco rojo y tenemos que hacer la denuncia. ¿A dónde podemos, en su caso, denunciar? Para Guadalajara tenemos el número de la comisaría, que es el 33-1201-6070. Marcan a ese número, llega el policía, que es el que se encarga del patrullaje, y después ellos mismos solicitan a Deavín. Y nosotros hacemos este acompañamiento para darle toda la información necesaria. Es importante destacar que en esta administración ya tienen identificado más o menos cuántos servicios se han generado, ¿verdad? Sí. En esta administración, detenidos ya con componente de género, llevamos 438 personas detenidas. Es decir, que se genera la detención a través de un reporte y que este tiene que ver con violencia de género. Bueno, estaríamos hablando, entonces, como 14, 15 promedio al mes, ¿no? Un promedio. Bien, además de este llamado, sobre todo, digamos, a la cultura de la denuncia, ¿es importante lo que ustedes están haciendo, sobre todo, en el término colonia, en acercarse a la gente? Sí, parte de las estrategias de la comisaría es en las reuniones vecinales justo promover este QR y la información con relación a las violencias, a las violencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay alguna situación que me incomoda, ¿qué herramientas tengo yo para hacer frente? Porque pareciera que el recurso que hay es la violencia. Entonces, ¿qué herramientas tenemos antes de llegar a esta violencia? Generar el diálogo es muy importante. Por eso también hay que consultar estas otras instituciones que tenemos en Guadalajara para prevenir la violencia. No es normal la violencia. Además, ustedes pueden acudir al DIF. Así es. Pueden acudir a otras instancias. Pero lo más importante es, bueno, identificarlo y la denuncia, comisaria. Así es. La violencia no es normal. Tenemos para mujeres, tenemos INMUJERES y el CIAD, por ejemplo, que igual en redes sociales las pueden ubicar perfecto. Y ahí van a recibir asesoría con relación a los tipos y modalidades de violencia. Lo que acabas de decir es muy importante. ¿Cómo normalizamos? Bueno, es que no me habla. No es normal que no te hable. No es normal que te dé un empujón. No es normal que te estén revisando el celular. No es normal que te pida tu ubicación todo el tiempo. No es normal. Esto ya implica algo de violencia y es un foco de alerta porque recordemos que el ciclo de la violencia es eso. Es cíclico. Después de la explosión de violencia viene la luna de miel y luego otra vez viene etapa de tensión. Gracias, comisaria, por este llamado sobre todo y este mensaje tan importante que puede significar. De verdad, la violencia no es normal. Hay que denunciarla y hay que estar muy atentos a no ser parte de ella. Gracias, comisaria. Hasta luego. Nosotros continuamos.